Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este programa en el que semana tras semana Aprendemos Aspectos Nuevos de la Educación Infantil. Hoy tenemos el programa número 73 y os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, charraremos en la entrevista con el experto con Antonio Ortuño. Lleva muchos años dedicado a la educación, es escritor y nos va a hablar de cómo educar la responsabilidad con una técnica que él llama técnica del semáforo. Nos hablará de su obra Familias Inteligentes. Muy interesante, sobre todo muy relacionado con la parentalidad positiva. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae, como siempre, nos acerca estudios relacionados con la educación infantil, curiosidades, en fin, que nos trae un sinfín de cosas. Y hoy tendremos las mejores preguntas. Vamos a dar descanso a Marisol y Marisol Justo y a Rafael Sanz, que también se me parece tener un verano. Y vamos a hacer una recopilación de las mejores preguntas que nos habéis enviado con respecto al verano, con la temática veraniega. Y para terminar, ¿qué haremos? Pues os regalaremos otro cuento, El Gigante Egoísta. El Rincón de la Educación Infantil lo podéis escuchar online o descargar a través de nuestras plataformas de iVoox, de iTunes, también en nuestro canal de YouTube. Y si nos queréis escribir, pues muy fácil, rincóninfantil.org. Nos podéis hacer llegar cualquier tipo de cuestión, una duda, una sugerencia, un comentario, cualquier cosa a rincóninfantil.org. Y también os recordamos que tenemos programa nuevo cada viernes. El viernes tenéis que estar muy atentos para que ya podáis escuchar o descargar el Rincón, una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Así que no perdemos más tiempo, enseguida estamos con Antonio Ortuño y comenzamos este Rincón de la Educación Infantil 73. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amei Guaese ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org barra docentes comprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy, en esta primera entrevista, entrevista con el experto, os vamos a hablar de responsabilidad y de una técnica conocida como el semáforo inteligente. Vamos a hablar también de ser inteligentes dentro del núcleo familiar para educar a los pequeños. Y para ello tenemos a Antonio Ortuño, psicólogo infantil juvenil y terapeuta familiar. Lleva trabajando desde el año 1990 con diferentes problemáticas asociadas a la educación familiar, manejando conflictos, rabietas, etc. Y hoy está aquí con nosotros. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros, es un placer. Bueno, como decíamos, una familia inteligente es aquella que sabe tomar decisiones a nivel educativo, pero, sobre todo, que tienen que tener claro que para enseñar nunca vamos a dejar de aprender, ¿verdad? Eso es. El hecho de ser papá o mamá es un aprendizaje continuado. Y el concepto de familias inteligentes, pues empecé a trabajarlo hace años porque, bueno, me di cuenta que los motivos de consulta que venían siempre al gabinete eran centrados en decisiones. Decisiones que toman nuestros hijos que nos afectan al mundo adulto, que no nos gustan, o decisiones que tomamos en el mundo adulto, que los que se enfadan y alteran son nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar. Dije, bueno, la responsabilidad, que es la habilidad de responder, pues tiene que ver mucho con tomar decisiones. Y la inteligencia tiene que ver mucho también con tomar decisiones. La palabra inteligencia viene de elegir entre. Entonces, es inteligente aquella persona que sabe tomar decisiones en los diferentes contextos que les ayude a adaptarse a esos contextos, ¿no? Entonces, la idea es cómo las familias hacemos que nuestros hijos tengan herramientas para adaptarse a los diferentes contextos que se van a encontrar en el futuro. Y ahí viene el concepto. Antonio, ¿cuáles son las claves para fomentar la autonomía y la felicidad de nuestros pequeños? Bueno, pues la principal es partir de la idea de que un bebé es totalmente dependiente. Hay que pasar de la dependencia a la autonomía. Es como yo planteo en el libro, los papás tenemos que aprender a pasar de ser imprescindibles a ser prescindibles, ¿no? Entonces, como decisiones que tomamos los adultos, tarde o temprano nos tienen que tomar nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es la educación, ¿no? Entonces, a mí me preocupa su alimentación, pero mi objetivo es que le preocupe a mi hijo, ¿no? Que sea autónomo a la hora de gestionar eso. A mí me preocupan sus estudios, pero tiene que preocuparle a mi hijo, ¿no? Y cómo traspasamos esas responsabilidades. Para mí es la clave. Entonces, eso se hace de forma gradual, ¿no? Y la técnica que luego me imagino que hablaremos facilita eso, ¿no? Cómo en cualquier momento de la vida de nuestros hijos a nivel evolutivo, pues hay decisiones que tienen que tomar los padres, hay decisiones que tienen que tomar nuestros hijos y hay decisiones que tenemos que tomar conjuntamente, ¿no? Entonces, ahí se va midiendo la autonomía, ¿no? Entonces, eso tiene que ir respetando los ritmos evolutivos. Entonces, la técnica que se hace más o menos intenta graduar esto de una manera adecuada. Bueno, no lo he dicho. Si queréis tener acceso al libro, del que es autor nuestro invitado Antonio Ortuño, podéis entrar en familiasinteligentes.com. Podéis adquirirlo ahí directamente. Se llama Familias Inteligentes, el libro, claves prácticas para la educación. Antonio, ¿de qué forma podemos ser capaces de equilibrar, por un lado, el cariño, el control, las emociones y las conductas? Bueno, vamos a ver. Cuando yo trabajo con las familias, normalmente trabajo en un tipo de sistema de respuesta, ¿no? Que es lo que pensamos, que es lo que decimos y que es lo que hacemos. Es decir, pensamiento, lenguaje y conducta. Y todo eso rodeado del plano emocional. Entonces, a la hora de poner en marcha una habilidad parental, por ejemplo, a la hora de decir que no a tu hijo, pues tiene que haber una coherencia en ese tipo de sistema de respuesta. Lo pienso bien, lo digo y lo hago. Pero el problema es, efectivamente, que te encuentras que la mayoría de los conflictos que hay en las familias es porque hay contradicciones en ese tipo de sistema de respuesta. Es decir, pienso que a mi hijo no le voy a dejar el móvil, se lo digo, pero luego a los 10 minutos, pues tiene el móvil en la mano. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso se trabaja mucho, no solo a nivel individual, como papá, mamá, sino también como equipo. Entonces, esa es una parte clara. Y luego, bueno, lo que son las funciones parentales, parte un poco de lo que, bueno, ya han muchos años trabajando, muchos profesionales, pero ya en el Consejo de Europa, pues hablaré de parentalidad positiva, que son dos grandes funciones parentales, que es cómo decir que no, es decir, cómo ejercer un control lo más respetuoso posible, por ejemplo, pero sin perder de vista el plano emocional. Es decir, cuando dices que no a tu hijo, pues normalmente tiene que tener su episodio de frustración, sus manipulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso tienes que atender. Entonces, los dos grandes objetivos o funciones parentales son el apoyo incondicional o el amor incondicional, es decir, que sientan queridos, pero también, por otro lado, saber poner límites de una manera respetuosa. Entonces, el equilibrio es la clave de mi modelo. Algo fundamental también es repartir las decisiones en casa, eso sí, hacerlo de forma inteligente, ¿verdad? Eso es, esa es un poco la base de mi modelo. Todos los conflictos que hay en casa habitualmente suelen ser porque, bueno, las decisiones que hay en casa no están bien repartidas. Entonces, yo lo que hago con la técnica del semáforo inteligente es repartir las decisiones. Es decir, una situación dada, con un niño de 4 años, una niña de 12 años o de 22, no era igual, se puede aplicar a cualquier tipo de edad. Lo que tienes que hacer siempre son tres bloques. Uno es el bloque del semáforo rojo, que sería decisiones que el control es del mundo adulto. Entonces, ya tu hijo te dice, mamá, me das 20 euros, ¿por qué me quiero ir de fiesta? Y ya veré a la que edad vuelvo. Y dices, pues no, cariño, ¿por qué? Porque tienes 6 años. Ya están, no quiero darle más vueltas, ¿no? Y no puedes, no puedes. Entonces, son situaciones que tenemos que proteger a nuestros hijos y las decisiones tienen que ser del mundo adulto porque son decisiones que todavía nuestros hijos no pueden tomar. No tienen los recursos para poder afrontarlos. No tienen la capacidad de autonomía para poder afrontarlos. Eso sería el semáforo rojo. Entonces, la habilidad aparente a la sociedad es decirle que no. En el semáforo amarillo meteríamos todo aquello que nuestros hijos ya pueden empezar a asumir responsabilidades, ya pueden un poco empezar a tomar decisiones, pero necesitan nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra supervisión. Entonces, tienen la habilidad aparental, es la negociación. Entonces, ¿qué habilidades tienen los papás y mamás para negociar con sus hijos, para equilibrar las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan? Y en el semáforo verde sería todo aquello ya que tu hijo o tu hija tiene la capacidad para tomar las decisiones, ya no lo necesita y ya tiene los recursos suficientes para afrontar la situación. Y lo que necesita por parte del mundo adulto es que confiamos y respetemos sus decisiones. Entonces, un niño de 4 años, pues que todo lo relacionado con tareas domésticas, imagen, alimentación, horarios, manejo de la tecnología, etc., etc., higiene, pues todo eso, pues qué cosas metemos en rojo, que son decisiones de papel o mamá, qué cosas se pueden negociar y qué cosas intentas que sea tu hijo ya tenga la autonomía suficiente para poder afrontarlo. Entonces, la clave está en el equilibrio de estas 3 situaciones. Si en una familia eso no está equilibrado va a tener más conflictos y para prevenir los conflictos hay que intentar equilibrar esto. Y además son 3 habilidades parentales que cualquier papá o mamá ejerce a diario, prácticamente. A diario negocias con tu hijo, a diario sueles decirle que no, a ciertas cosas, y a diario también intentas que espabile, que sea responsable. Entonces, esa es la base de todo mi modelo. Cuando me doy una terapia, pues lo que les planteo es, bueno, vamos a analizar los conflictos que tienes en casa, tan importante es, porque lo que tú me dices, que no se quiere dar los dientes y que no te hace caso, como que no recoja la habitación o cualquier otro conflicto, y a partir de ahí vamos a distribuir las decisiones. A partir de ahí, pues esto vas a decirle que no a tu hijo, esto vas a intentar negociarlo de esta manera, buscando la responsabilidad, no la evidencia, y esto pues vas a intentar confiar y respetar sus decisiones. Es un poco el resumen. Antonio, sobre todo, yo creo, y te lo pregunto a ti, los padres que se adentren en la parentalidad positiva tienen que tener sobre todo mucha paciencia, pero te pregunto, ¿no es mucho más efectivo si estamos comiendo, por ejemplo, en un restaurante un niño o una niña, pues hace algo que no debe? En lugar de gritarles, regañarles y ponerles evidencia delante de todo el mundo, no es mucho mejor, para el niño incluso, puede ser más efectivo llevártelo a un rincón y en lugar de alterado, controlarte y tranquilamente explicarle que eso no se debe hacer. Aunque haya que tener más paciencia, ¿no es más efectivo de cara al futuro? Vamos a ver, está clarísimo que cuando hablo de parentalidad positiva lo que hay que demostrar a los papás y a las mamás que las amenazas, los gritos, los castigos, las ganinas y más de lo mismo no funciona. Pero no basta con decir eso, sino tienes que ofertarle una alternativa. Es decir, no puedes decir no castigues y ya está. No tienes que decir no castigues, pero tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, en mi libro lo que explico es de otra manera de hacerlo. Yo explico cómo hay que decir que no a los niños. No con la idea de que nos obedezcan, no con la idea de que nos hagan caso, sino con la idea de que les ayudemos a interiorizar ese no. Cuando hablo de negociación, pues hablo igual, de cómo hacer que los niños sean responsables y tomen decisiones, ¿no? Para que aprendan también ellos a negociar. Fijaros que son tres habilidades parentales que es muy importante que también nuestros hijos las aprendan, ¿vale? Porque también van a tener sus semáforos en el futuro, en sus relaciones personales, ¿no? Nuestros hijos también van a tener que decir que no al mundo, para que también negociar, y van a tener que también confiar y respetar las decisiones de los demás. Entonces, si papi y mamá conseguimos hacerlo bien en casa, conseguiremos que nuestros hijos y nuestras hijas, en los contextos donde se vayan a desenvolver, pues estas habilidades las pongan en marcha de una manera inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú planteas ese ejemplo, lo que yo le diría a los padres es háblame de más cosas. Es decir, de qué te está pasando en casa. Porque la clave de todo esto es que tú tienes que ser creíble para tu hijo. Es decir, tu hijo tiene que se fiarse de ti. Y para eso tienes que ser coherente y amable a la vez. Entonces, es muy importante el hecho de que yo no soy como profesional de la psicología, si me dicen, ¿qué hago para que mi hijo no me robe dinero? O para que me haga caso. Yo no doy una receta. Yo lo que hago es decirle, vamos a ver. Tú tienes que aprender a ser papá y mamá. Y vamos a revisar cómo lo estás ejerciendo, qué estás haciendo bien, y hay que fortalecerlo, pues son tus fortalezas y que otras cosas hay que modificar. Porque lo que se trata es que aproveches desde que se levanta tu hijo por la mañana hasta que se acueste para que tú seas creíble, para que tu hijo se fíe de ti, para que tu hijo tenga ese vínculo afectivo tan necesario para saber que mis padres están ahí para hacer lo que pase. Entonces, eso te dará peso para intervenir en el ejemplo que pones tú o cualquier otro ejemplo. Entonces, a mí muchas veces cuando me han motivado consultas me dicen, ay, es que no estudia, ¿qué hago? Y yo digo, bueno, no estudia y recoge los calzoncillos y pone la mesa y ¿qué otras cosas tienes responsabilidades? Pues vamos a trabajar todo, porque para mí es tan importante es qué hace papá o mamá para que su hijo después de ducharse recoja la ropa y la lleva a la hora como que abra la mochila y se ponga a hacer una tarea escolar, por ejemplo. ¿Sabes? Antonio... ¿Estás buscando bien? Dinos, dinos. No, 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 que ya he terminado. Hoy en día, en pleno 2017, son pocos casos, pero bueno, se ven todavía, yo lo he visto, que hacen comentarios sexistas, racistas, que ha fallado en la educación de esos niños que no son tan mayores y ya sueltan lindezas que te quedas impresionado, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto hoy en día, en 2017? Bueno, yo tengo una teoría que, bueno, chavales y chavalas que dan problemas en contextos escolares o en otros contextos sociales que no es el familiar, cuando vas al contexto familiar también te encuentras con muchos problemas, ¿no? aunque los intenten negar. Entonces, cuanto peor se resuelven los conflictos en casa, más influenciables son los niños fuera o peor gestionan los riesgos fuera. Esa es una clave que yo, por mi experiencia de más de 25 años trabajando en las familias, me la encuentro siempre, siempre. Además, esto es lo cumpro, ¿no? Entonces, lejos de trabajar con el chaval solo y exclusivamente, o la chavala, en habilidades sociales, en la tostina, etcétera, yo siempre trabajo con los padres por decir, no, no, si quieres que tu hijo resuelva bien los conflictos fuera de casa y sepa gestionar bien los riesgos fuera de casa, ¿no? Y sepa ser un buen ciudadano, es decir, que sepa decir que no de una manera amable y de forma asertiva, que sepa negociar teniendo en cuenta de forma empática, etcétera, y también usando un semáforo verde, es decir, confiando y respetando a los demás, eso se tiene que aprender en casa. Y me da igual que tenga siete años y eso tenga quince años, ¿no? No, yo he tenido casos de todo tipo de edades y el semáforo ha funcionado con todo tipo de edades y todo tipo de problemáticas. En los casos cuesta más y cuesta menos, pues igual que si aprendemos a tocar el piano, pues a uno nos cuesta más trabajo y a otro menos trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, evitaríamos pues comportamientos divergentes o como tú lo planteas, ¿no? De tipo racista o que tengamos actitudes y valores intolerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a mí la conexión del semáforo inteligente con la ecuación de valores también es muy poderosa. ¿Vale? Luego, estás metido en un proyecto llamado Familias en la nube que seguro que le va a interesar a muchos educadores. Cuéntanos, Antonio. Sí, bueno, a raíz del libro, pues bueno, ha habido mucha gente que me está llamando, la CEAPA, por ejemplo, pues he publicado varias cosas que también podéis consultar, es una gratuita que se pueden llevar a las familias y también ha hecho un programa, una plataforma digital que se llama Familias en la nube. Es un, tiene varios cursos, uno es gratuito donde ofertamos herramientas a las familias para que evalúen, ¿no? Cuáles son los conflictos más habituales y cotidianos que tienen en casa y cuáles, y que analicen sus habilidades parentales para afrontarlo, es decir, como dicen que no a sus hijos, como negocio, etcétera, con la idea de que vean qué cosas funcionan y qué cosas pueden cambiarlo y eso es gratuito. Incluso, bueno, pues lo estamos ofertando a las AMPAs, incluso también hay profesores interesados, también infantil y primaria, sobre todo, interesados en ver cuáles son los conflictos más habituales que tienen su alumnado, ¿no? Entonces podríamos ofertarles de forma gratuita, por ejemplo, mejor tiene una profesora de una clase de niños de cuatro años que habla con las familias y quiere ver cuáles son los conflictos más habituales que tienen las familias, ¿no? Pues podría meterse en la plataforma, le podríamos hacer un acceso y podría hacer una pequeña investigación, ¿no?, de los conflictos más habituales de su alumnado y de las habilidades parentales para poder resolverlo. Y puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Es, ya vamos con estos seis meses, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a México a un estudio que van a hacer con mis familias, lo vamos a aplicar allí también, ¿sabes? Y para el año que viene pues vamos a intentar ofertarlo para cualquier colectivo de familias que quiera valorar un poco. Se puede hacer de forma individual, ¿no?, o un colectivo. Imagínate que tú tienes pues 50 familias y te gustaría ver pues el número de conflictos más habituales, los porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente meterse en familias en la nube mandándoos un correo que estéis interesados en hacer una primera ocasión y sería de forma gratuita. ¿Cuál es la dirección, Antonio, de familias en la nube? La página web es familiasenube.org Bueno, pues ahí queda la dirección para que podáis entrar. Y ya por último, Antonio, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a los padres o futuros padres de cara a la educación de sus hijos e hijas? Mejor consejo sería que seamos coherentes. Yo, por mi experiencia, los conflictos que hay muchas veces en casa es esto, por la idea de que no pensamos bien qué es lo que decimos y muchas veces lo que decimos luego no lo hacemos. Entonces, en el modelo, ¿cuántas veces pues eso, llegas a casa, puedo ver la televisión, mamá? No que muy tarde, ¿no? No te lo has pensado bien, luego el niño te da la guerra, no sé cuánto, y al final le ponen la televisión. Entonces, lo que yo planteo es, vamos a ver, si le has dicho que no, ya te quise que no y si le has dicho que sí, dile que sí. O sea, entonces, la coherencia unido a la atención del plano emocional de los niños y las niñas, ¿no? Que quedamos conscientes de que lo primero que hay que tener son las emociones, ser amables con las emociones, pero muy firmes y muy coherentes con las conductas. Es un poco mi mensaje, ¿no? Ser muy amables con las emociones de nuestros hijos, pero muy firmes y muy coherentes con las conductas y con lo que decimos, ¿no? Y luego, bueno, lo que pongo en la página web, ¿no? Que educar es como caminar por la montaña, ¿no? A veces, cuando hay riesgos, situaciones problemáticas en las cuales nuestros hijos no van a ser tomar decisiones, pues nos tenemos que poner por delante y las decisiones las toma el propio mamá, ¿no? Hay otras veces que en el camino de la montaña pues tenemos que ir conjuntamente, ¿no? Paralelo y tomamos decisiones conjuntamente y hay a veces que hay espacios que nuestros hijos tienen que investigar, experimentar y dejar de hacer y que se pongan por delante, ¿no? Entonces, el equilibrio de esas tres cosas está la clave. Pues si queréis mucha más información lo vais a tener en familiasinteligentes.com Tenéis un libro que se llama Familias Inteligentes, claves prácticas para educación. Podéis acceder desde esta página web. El autor es Antonio Ortuño que ha estado hoy con nosotros. Le agradecemos su visita al Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto, Antonio. Un fuerte abrazo. Para lo que queráis. Un abrazo. Muchas gracias. El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Momento el que llega ahora en el Rincón de la Educación Infantil para hablar de estudios. Estudios que nos acercan la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira. Pues aquí estoy como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Mira, hoy vamos a empezar con una curiosidad de esas que me gustan a mí. Yo recuerdo, bueno, que con todos mis hijos cuando eran bebés pues me pasaba pues todo el rato mirándoles y es verdad pero realmente los bebés parpadean poco y te voy a explicar por qué. Bueno, pues yo, desde luego que yo también he observado eso. Cuéntanos, a ver qué me interesa. Mira, un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana de Neurología encontró el motivo por el cual los bebés parpadean mucho menos que los adultos. Los científicos estudiaron a 269 niños y a 179 adultos para ver cuántas veces parpadeaban espontáneamente y los resultados demostraron que mientras los bebés cierran los ojos menos de dos veces por minuto los mayores lo hacen hasta 15 veces en el mismo periodo de tiempo. Y la razón de esto es sencilla según dicen ellos ya que el objetivo de parpadear es humedecer el ojo con lágrimas y eliminar cualquier partícula de la superficie de la córnea pues bien los bebés necesitan mucha menos protección que los adultos debido a que pasan la mayor parte del día durmiendo pero por supuesto mientras más crecen menos duermen y la frecuencia de parpadeo por tanto aumenta para lubricar sus ojos. Bueno dicho así esto que nos cuentas parece algo obvio ¿no? Ya sin embargo no es la única teoría y hay especialistas que dicen que parpadean menos porque su capacidad visual está incompleta es decir bueno no saben muy bien pero bueno están estudiando pero es curioso es verdad yo decía uno y es que no parpadean nunca Pues hay que dar esa curiosidad con un respaldo científico ¿y qué más nos acercas hoy Elvira? Mira seguimos con bebés y seguimos hablando del sueño un estudio sugiere que los bebés que duermen lejos de sus padres duermen más pero vamos a ir por partes los pediatras de Estados Unidos recomiendan que los bebés duerman preferiblemente hasta el año en la misma habitación que sus padres es una medida para evitar la muerte súbita del lactante que causa la muerte a 3.700 niños al año en ese país o por comodidad de los padres que los tienen bueno mientras les tienen que dar las tomas o les tienen que poner el chupete mientras se caen bueno pues obviamente es mucho más cómodo hasta ahí estamos de acuerdo pero un estudio de la Universidad de Pensilvania asegura que los niños que duermen solos a partir de los 4 meses duermen hasta 46 minutos de media más a ver cada cual que haga lo mejor que considere con sus hijos dentro del sentido común obviamente dentro de sus circunstancias y bueno y del carácter que muestre cada niño hay madres que defienden el colecho y hay madres que defienden bueno pues todo lo contrario cada familia decide por sí misma este es un estudio más que se suma a otros bueno a los otros muchos que hay Elvira tengo entendido que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés duerman en una superficie separada de la cama de los padres pero en la misma habitación que ellos al menos hasta los 6 meses y recomendable hasta el año ¿no? Sí bueno esto es muy discutible yo a los míos los tuve hasta el año en la habitación nunca los metí en mi cama a ver me daba miedo aplastarlos o que se cayeran por los lados no estaba tranquila entonces nunca los metí en la cama pero conozco gente que ha dormido con ellos y bueno la experiencia ha sido muy positiva este estudio ha estudiado el sueño en 256 familias con bebés hasta que los niños cumplieron 9 meses y sugiere que los bebés que duermen solos en su cuarto desde los 4 meses tienen un sueño más profundo y seguido ininterrumpido este estudio te cuento en este estudio dividieron a las familias en dos grupos y los niños que dormían en otra habitación pasaron una media de 46 minutos más durmiendo sin interrupciones el doctor Ian Paul que es el autor del estudio asegura que también encontraron que los padres que dormían con sus hijos en la misma habitación eran más proclives a llevarlos a su cama bueno pues cuando se despertaban en mitad de la noche bueno eso creo que lo han hecho muchos padres yo incluido las primeras horas de la mañana es complicado resistirse y al final acaban donde acaban ya si no la verdad es que es difícil resistirse a la tentación de tenerlos cerquita pero bueno mira esto ya esto ya es opinión personal mía pero a los niños hay que enseñarles a dormir como hay que enseñarles a comer o a vestirse cuando son mayores etcétera es todo a ver todo es un proceso de aprendizaje y obviamente hay que ir paso a paso los míos pasaron de minicuna a cuna y luego a cama lo que no podemos solucionar un problema es creando nuevos problemas pero bueno volviendo al estudio al que te hablo los autores del estudio reconocen que hay factores adicionales que pueden causar discrepancias entre el sueño de los niños empezando porque hay niños que no duermen tan bien como otros y los padres bueno pues prefieren pueden preferir en estos casos tenerlos cerca o incluso hay niños que se despiertan y que se calman solos y vuelven a dormirse sin que los padres bueno lleguen incluso a enterarse lo que te digo no hay que crear un problema no hay que solucionar un problema creando otro mira vamos a dejarlo haz una cosa lo dejamos en lo de que no podemos solucionar los problemas creando nuevos solucionar problemas creando nuevos problemas elvira pero dormir más no significa dormir mejor ¿no? exacto ahí le has dado aun así los autores recomiendan que la asociación americana de pediatría revise su recomendación de que los padres compartan habitación con los niños hasta el año mientras no haya mayores evidencias de los beneficios ¿y sabes si a raíz de este estudio lo han revisado? pues mira la asociación americana de pediatría está permanentemente revisando sus indicaciones respecto a la crianza de los niños sin ir más lejos el mes pasado cambiaron su pauta respecto a la alimentación con zumos recomendando evitarlo al menos a menores de un año y limitándolo a niños mayores pero por el momento en lo que respecta al estudio este del que te hablo de que los niños a partir de los cuatro meses duerman en su habitación por el momento no han manifestado que vayan a modificarlo o que vayan a hacer cambios en lo que respecta al sueño de los más pequeños en fin mira que cada uno maneje este tema como lo vea pero lo que sí es verdad es que cuando yo personalmente cuando los cambié de cama fue más duro para mí realmente cuando los cambié de habitación fue más duro para mí que para ellos bueno hay muchos estudios en este sentido cada cual como dice Elvira que decida que es lo más apropiado muchísimas gracias Elvira nos ha acercado en varios estudios este último que habla del sueño y te esperamos aquí pronto en el Rincón de la Educación Infantil un abrazo ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000 asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú y cuantos más seamos más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles www.uaece.org Como ya os anunciábamos en la presentación hoy hemos dado descanso a Marisol Justo y a Rafael Sanz y lo que vamos a hacer es hacer una recopilación de preguntas todas ellas relacionadas con la temática veraniega así que aquí tenéis las tres preguntas de hoy Mario Quesada nos dice que es padre de un solo hijo y cree que los veranos deberían tenerlos para desconectar y divertirse también va en esta misma lina ya les decíamos a todos que iba un poco temática las preguntas de hoy verano deberes sí verano deberes no Marisol ¿qué te parece? Pues Mario en verano igual que durante el resto del año los niños deben de divertirse siempre y deben de jugar siempre porque esa es su obligación y su responsabilidad primera es más durante la infancia digamos que la mejor herramienta para cualquier tipo de aprendizaje es el juego y la diversión lo que los niños aprenden jugando y divirtiéndose es muy difícil que lo olviden lo que aprenden mediante el aburrimiento el tedio y la obligación lo olvidan en 24-48 horas aproximadamente luego tu pregunta ¿qué me parecen los deberes en vacaciones? en vacaciones me parece bien que los niños jueguen experimenten exploren que aprendan a conocerse a sí mismos a conocer el mundo que les rodea a relacionarse bien consigo mismos y a relacionarse con todo lo que está en el mundo porque esos son los aprendizajes que se proponen en el aula de infantil durante todo el curso escolar que bien que los niños se diviertan y consoliden esos aprendizajes mientras juegan y se lo pasan muy bien también en verano nos escribe Ángeles desde Madrid y nos dice que de cara a la finalización de las vacaciones se está adelantando ya mucho Ángeles primero hay que disfrutar de todo el verano pero bueno nos pregunta que cómo tiene que ir preparando a los pequeños a sus hijos para que no sea demasiado brusco la vuelta a la escuela tras las vacaciones pues María Ángeles disfrutad disfrutad del verano disfrutad de estar juntos de cada instante de cada minuto que que estéis da igual en el parque en el campo en la playa en la montaña donde sea cuando ya se esté acercando el momento de iniciar el curso escolar pero estamos hablando prácticamente de finales de agosto entonces lo que puedes hacer es dando un paseíto pasar por el cole y recordar si los niños ya han estado escolarizados pues mira este es tu cole te acuerdas aquí están tus amigos tienes ganas de ver a tus amigos si no han estado nunca en ese cole es decir se escolarizan por primera vez bueno pues que vayan viendo el cole lo bonito que es el patio tan hermoso que tiene árboles si es que los tiene es decir háblale de las excelencias del colegio de los amigos que ya tiene o en caso de que no haya estado escolarizado de los que va a tener de la cantidad de juegos que va a hacer lo bien que se lo va a pasar es decir poco a poco irle hablando de ese entorno si ya ha estado en él ese entorno conocido y me imagino que hasta añorado ya en el mes de agosto por los niños y si no se ha escolarizado nunca bueno pues creándole unas expectativas positivas y al mismo tiempo poco a poco y estamos hablando de la segunda quincena de agosto poco a poco ir reconduciendo esos horarios que nos relajamos mucho en verano bueno pues irlos reconduciendo para que no sea cambiar los horarios drásticamente el primer día de clase sino irlos cambiando poquito a poco bueno y una tercera pregunta nos dicen de qué forma hay que modificar los hábitos alimenticios en esta época de vacaciones si debemos hacer algo especial no sé si los niños van a ir de excursión si van a estar más tiempo en la calle si por ese motivo debemos modificar algo bueno yo creo que todos modificamos en parte en este tiempo de calor modificamos un poco nuestra alimentación la verdad es que tenemos una variedad de frutas y verduras en esta época que son fabulosas a los niños si sabemos motivarles suficientemente les gusta la fruta si no es una fruta es otra se toman alimentos más fríos no se necesitan tantas calorías como en invierno entonces en realidad si la dieta se cambia un poquito en verano pero si es cierto que si los niños son muy pequeños lo que yo no recomiendo es que se cambien los horarios y las rutinas de alimentación es decir que sigan tomando mínimo esas cinco comidas al día que se come fuera de casa bueno pues se puede llevar siempre que ahora hay bolsas isotérmicas bueno pues para si se lleva algún alimento de fruta o de derivado lácteo para que no se estropee con el calor y se pueden tomar perfectamente fuera de casa pero tampoco se varía tanto el tipo de alimento que se toma fuera de casa al que se toma dentro yo diría que nos podemos relajar un poquito siempre y cuando sepamos que la alimentación de los niños sigue siendo equilibrada es decir que se siente una dieta bueno pues bien balanceada bueno digamos que por el hecho de ser el verano y estar pues mucho más relajados tampoco conviene bueno pues venga todos los días es fiesta todos los días bollería industrial se puede saltar algún que otro día hay que darle también algún festín a los pequeños pero bueno pero por lo general que sea una dieta equilibrada ¿no? efectivamente es decir esas excepciones ese bollito o ese zumo elaborado bueno pues se puede tomar como forma especial y de forma excepcional pero no por sistema es decir la alimentación de los niños es algo demasiado serio para dejarlo en manos de productos elaborados bueno pues son tres dudas que nos habéis enviado todos vosotros a rincóninfantil arroba guac.org cualquier otra duda que tengáis nos la podéis enviar a ese correo electrónico y Marisol Justo os dará contestación a todas vuestras dudas Marisol que sigas disfrutando del verano no pases mucho calor y te esperamos la próxima semana aquí con nosotros ha sido un placer compartir estos días este día de calor con vosotros un abrazo red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amegua F ha puesto en marcha este proyecto un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web uaece.org barra docentes comprometidos como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz el rincón de la educación infantil la radio de la asociación mundial de educadores infantiles Esto ha sido todo por hoy hasta aquí el rincón de la educación infantil número 73 hemos tenido una conversación muy interesante bajo mi punto de vista seguro que ustedes también lo piensan con Antonio Ortuño toda una vida dedicada a la educación nos ha hablado de educar la responsabilidad de la técnica del semáforo y de su obra Familias Inteligentes ya sabéis que podéis visitarlo en internet y obtener información Evira Sánchez nos ha acercado estudios relacionados con la educación infantil y hemos hecho una recopilación de preguntas todas ellas a nuestros expertos a Marisol Justa Rafael Sanz todas con temática veraniega para que lo podáis emplear en los días en los que nos encontramos y en un momento os vais a quedar con un cuento con el gigante egoísta pero antes de marcharnos os recordamos que podéis escucharnos online o descargar el programa y escucharlo cuando queráis a través de varias vías dos de ellas son los podcast en iVoox en iTunes podéis acceder a ello muy fácilmente en yf.org pincháis donde pone programa de radio y accedéis a todos los enlaces de descarga también en el canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y podéis escucharlo cuando vosotros queráis cada viernes programa nuevo y también nos recordamos que si os queréis poner en contacto con nosotros rincóninfantil arroba uac.org repito rincóninfantil arroba uac.org os esperamos la próxima semana con más educación infantil hasta entonces que seáis muy felices un fuerte abrazo y hasta entonces el gigante egoísta cada tarde a la salida de la escuela los niños y las niñas iban a jugar al jardín del gigante que no estaba porque se había ido hacía muchísimo tiempo a visitar a un amigo era un jardín amplio y hermoso con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave por aquí y por allá entre la hierba se abrían flores luminosas como estrellas y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados los pájaros bailaban entre el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los pequeños dejaban de jugar para escuchar sus trinos que felices somos aquí se decían unos a otros pero un día el gigante regresó había ido de visita donde su amigo el ogro y se había quedado con él durante los últimos siete años durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir pues su conversación era limitada y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión al llegar lo primero que vio fue a los niños y las niñas jugando en el jardín que hacen aquí surgió con su voz retumbante los niños y niñas escaparon corriendo en desbandada este jardín es mío es mi jardín propio dijo el gigante todo el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí porque yo solo me basto para hacerlo florecer y no quiero a nadie aquí y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía que estaba estrictamente prohibida la entrada pues a él el gigante como era tan fuerte y poderoso no le hacía falta a nadie ni nada a su alrededor era un gigante egoísta y con una autoestima desmesurada pues nadie es tan suficiente como para no necesitar algo o alguien los pobres niños y niñas se quedaron sin tener donde jugar aunque a menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás que dichosos éramos se decían unos a otros cuando la primavera volvió toda la comarca se pobló de pájaros y flores sin embargo en el jardín del gigante el invierno permaneció todavía como no había niños y niñas los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha que al unísono exclamaron como la primavera se olvidó de este jardín nos quedaremos aquí todo el resto del año la nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata a los árboles y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada y llegó el viento del norte envuelto en pieles y rugiendo por el jardín durante todo el día desenganchando las plantas y derribándolo todo y vino el granizo también a petición de estos que eran sus amigos todos los días se pasaba horas tamborileando en los tejados de la mansión hasta que rompió la mayor parte de las cejas después se ponía a dar vueltas alrededor corriendo lo más rápido que podía se vestía de gris y su aliento era como el hielo no entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí decía el gigante cuando se asomaba la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco espero que pronto cambie el tiempo pero la primavera no llegó nunca ni tampoco el verano el otoño dio frutos dorados en todos los jardines pero al jardín del gigante no le dio ninguno de esta manera el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno y el viento del norte y el granizo y las carchas y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles el gigante se sentía desconsolado y muy triste sin embargo una mañana cuando aún estaba en la cama todavía oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que soñaba pero era solo un jilguero que estaba cantando frente a su ventana pero como hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín le pareció escuchar la música más bella del mundo entonces se levantó apresuradamente que bueno parece que al fin llegó la primavera dijo el gigante y saltó de la cama para correr a la ventana y que es lo que vio ante sus ojos había un espectáculo maravilloso a través de una brecha del muro habían entrado los niños y las niñas y habían trepado a los árboles y al hacerlo los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían era realmente un espectáculo muy bello el gigante sintió que el corazón se le derretía cuán egoísta y autosuficiente exclamó ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños pues estoy realmente arrepentido por lo que he hecho entonces bajó al jardín pero en cuanto lo vieron los niños y las niñas se aterrorizaron salieron de allí y el jardín quedó en invierno otra vez solo quedó un niño pequeñito que como no podía correr rápido el gigante alcanzó luego lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol y el árbol floreció de repente y los pájaros vinieron a cantar a sus ramas y los otros niños y niñas cuando vieron que el gigante ya no era malo volvieron corriendo alegremente con ellos la primavera regresó al jardín esto me ha pasado por tener una autoestima tan grande que pensaba que a nadie necesitaba desde ahora el jardín será siempre para ustedes y cuentan que cada día cuando la gente se dirige al mercado pueden ver al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que se ha visto jamás que se ha visto jamás